Señoría, con la venida a la sala, para renunciar al testigo 545 por la defensa del Maladabas, defensa número 6. Gracias. Cualquier caso ahora en audiencia pública solo el señor secretario dará cuenta de la renuncia, no es necesario. ¿Ha dicho 545? Sí, señoría. ¿Se trata del crimen de China? Sí. Queda renunciado también, aunque ahora el señor secretario en audiencia pública dará cuenta. Gracias. 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 Quítenle los billetes como siempre. Siéntese. Gracias. Gracias. Audiencia pública correspondiente al 7 de mayo de 2007. Continúa la declaración testifical de Kamal Abar. Tienen las palabras las acusaciones particulares. Con la bien del excelentísimo señor presidente, la A9. Buenos días. Mire, si Larbi Ben Salam no hacía nada en Barcelona, ¿quién le financiaba esos gastos? Gracias. Él tiene un hermano ahí. Era el hermano el que le financiaba. Usted me pregunta por el alojamiento, ¿verdad? Por sus gastos para vivir, por todos sus gastos. Al principio no tenía muchos gastos porque no pagaba ningún alquiler. Y luego participaba en las actividades de ventas de zapatillas. ¿Cuánto tiempo estuvo usted con Mohamed Afalá en Turquía? Ha sido a partir del día del terremoto de Indonesia. Pero no me acuerdo de la fecha concretamente. Yo salí de Barcelona el jueves, pernocté en Francia. El viernes llegué a Bruselas y domingo partí para Turquía. Sí, la pregunta es otra. La pregunta es, ¿cuánto tiempo estuvo usted con Mohamed Afalá en Turquía? No, ¿cómo llegó? Desde aquel entonces hasta el 12 de febrero, 13 de febrero de 2005. ¿De 2005? ¿De 2005? Sí. Bien, ¿recuerda usted el nombre que usaba Mohamed Afalá en su pasaporte falso? En la primera detención en Turquía, si se refiere usted a Turquía o aquí, a Turquía. Hubo personas que él conoció en la cárcel, cuando salió de la cárcel. Bien, la pregunta es más concreta. ¿Cuál es el nombre, si lo conoce usted, que utilizaba Mohamed Afalá en Turquía? Él, cuando salió de aquí, usaba el nombre de Tarik. Pero una vez en Turquía, desconozco el nombre que utilizaba. ¿Sabe usted quién le proporcionó el pasaporte falso para salir de España? ¿Estos pasaportes estaban preparados de antemano? ¿Estaban preparados en Madrid? No lo sé. ¿Sabe usted si los preparó Slimane aún? ¿No? 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 Señor intérprete, ¿le ha hecho la pregunta? Sí, sí. Bien, ¿sabe usted qué nombre, si los pasaportes los preparó Slimane aún? Dice que no oye, señora intérprete. A ver qué ocurre. ¿Algún problema de sonido? Claro. Bien, hágasela ahora la pregunta. ¿Es Mahmoud Slimane aún? No, lo desconozco. No lo sé. ¿Sabe el nombre que tenía Mohamed Afalá en el pasaporte tunecino falso? No, no lo sé. ¿Sabe usted la fecha en que se produjo la detención de Mohamed Afalá en Jardilla? Eso ha sido justo en el día de la fiesta de Ramadán, justo después de salir de la cárcel en Turquía y unos cinco o seis días más tarde se produjo eso. ¿Estaba usted también alojado en el hotel Yazabet de la calle Teatro de Istambul? Pero cuando ocurrió esto, yo todavía no estaba aquí. ¿Sabe usted si había algún otro hotel en esa calle? Él estuvo en un hotel que se llama Carasol, pero no es justo, no es junto al otro hotel, sino más bien del mismo barrio. Es un hotel bastante conocido. ¿Recuerda usted cómo se llamaba el turco y el argelino que estaban con Afalá en ese hotel? El argelino se llama Rafid y el turco Ramés. Y el que trabajaba en la recepción abajo se llama Sharafeddin. ¿Les conoció usted personalmente? Sí, personalmente. ¿Sabe usted quiénes eran esas personas armadas que usted dijo que fueron a buscar Afalá en los hoteles antes mencionados? Él piensa que él sospechaba que podían ser del espionaje español. Tenía, pero él tenía una sospecha, sí, pero él también pensaba que a lo mejor podían ser de Europa del Este. De Europa del Este. Usted dijo que Mohamed Afalá saltó desde su habitación, ¿eso correcto? Sí, así es, desde la cuarta planta. ¿Sabe usted en qué hospital fue tratado? Sí, es un hospital que está en el mismo barrio llamado Camping. Es un barrio bastante viejo, es como si fuera la Vapies en Madrid o un barrio viejo de Barcelona. ¿Cómo se enteró usted de la muerte de Daud Ounani? Yo tengo contactos. ¿En qué fecha se enteró usted de la muerte? Daud Ounani salió de aquí sobre el 20 de mayo, más o menos. No concretamente, pero más o menos. Así que podía haber muerto sobre el 7, 8 de junio, más o menos. Yo me enteré sobre el día 12 o 13 de junio, 2005. Era un domingo. Ya que había contactado telefónicamente. Usted ha dicho que ellos estaban preparados antes de los acontecimientos del 11 de marzo. ¿Quiénes son ellos? Todos los que hemos comentado el viernes pasado. ¿Quiénes? ¿Qué quiere usted? ¿Que se lo diga de nuevo? Quiero que me diga los nombres. Son los 7 de Leganés. Saeed Barraj, Mohamed Al-Falah, Elias Harashi, Dawud Ounani, Yasin o Yasin Dawud Ounani. ¿Y los 7 de Leganés quiénes son? Los conozco solo a través de sus fotos publicadas en la prensa. ¿Quién es Yasin? Continúe, señor letrado. Sí. Yasin Dawud Ounani. O Dawud Ounani. Él tiene muchos nombres. De todas formas, si usted me muestra una foto, le puedo confirmar quién es. Usted dijo que la policía española había detenido a los tíos de Mohamed Bel-Hach en Holanda. ¿Es eso cierto? Sí. Así es. Incluso ha sido publicado por la prensa. Y lo trajeron aquí, a España. ¿Y usted lo sabe por la prensa? No, no ha sido a través de él, directamente. ¿Del Pío o de Mohamed Bel-Hach? No, a partir de Mohamed Bel-Hach. ¿Recuerda usted el nombre que proporcionó Mohamed Bel-Hach a la policía belga en la primera de sus detenciones, según usted? No me acuerdo, no me acuerdo del nombre. Yo personalmente le conocía bajo el nombre de Fuad, pero desconozco el nombre que les había dado a la policía. Él dio un nombre como Argelino. ¿De qué nacionalidad es Elías el Jarache? Argelino. ¿Dónde vive? En Pamplona, Conialcín. Un pueblo que se llama Nazar, me parece. Cuando usted habla de que Yamal el Chino le compró tres fusiles Kalashnikov a Toro y a Rafa Suyer, ¿sabe usted si en realidad lo que le contaron a usted era que eran tres fusiles Sterling? Yo no dije que compró eso de Toro. Yo lo que le dije es que esa gente les ayudó a tener relaciones con la Guardia Civil. O sea, tanto Toro como Rafa Suyer les ayudaron a contactar con otra gente que son de la Guardia Civil. ¿Qué gente? Aquí hubo una detención aquí en Madrid y entonces hubo un Argelino que estaba leyendo el periódico y me dijo, pues esta persona... Eso ya lo contó el otro día. Yo lo que quiero saber es si usted tiene el nombre de la gente. No, no conozco el nombre. ¿Sabe dónde se produjo ese supuesto ataque a la mafia de Europa y tal que le quitaron más de 200 kilos de hachís? Esto ha sido en Karabaché. Usted dijo que esa operación había sido gracias al apoyo de la policía. ¿A qué tipo de apoyo se está refiriendo? Sí, ellos les proporcionaron informaciones al respecto. ¿Quiénes son ellos? Guardia Civil. O sea, no es policía, es Guardia Civil. Bien. Cuando Afalá llevó a Belhacha, Holanda, ¿en qué coche lo llevó? Perdón, yo he dicho el otro día que había dicho para la Policía Nacional, pero luego rectifiqué que era Guardia Civil. Nosotros lo llamamos Gendarmería, pero es Guardia Civil. Bien, cuando Afalá llevó a Belhacha, Holanda, ¿en qué coche le llevó? Estos dejaron su coche en Barcelona y cogieron un tren. Sobre la una o la una y media de la noche, de la madrugada, cuando hubo la explosión del piso del Iganés, pues estuvieron detenidos en Francia. Así que Mohamed Afalá tenía su foto en el carnet de conducir, con barba, barba bastante nutrida, así que era sospechoso. Y cuando les registraron, encontraron una tarjeta de residencia con la dirección del Iganés. Bien, la pregunta es otra, mire, la pregunta es muy concreta. Usted ha dicho que Afalá llevó a Belhacha a Holanda, ¿le llevó en tren? Sí, en el tren. Después de saber que usted había ayudado, según sus declaraciones, ¿a qué amigo llamó y quiénes fueron los que le vinieron a ver a usted? Quería preguntar, ¿qué tipo de ayuda se refiere a usted? No sé, es la que usted ha mencionado, yo no sé la ayuda que usted haya prestado. Saeed Barrage sabía que iban a publicar su foto, y aunque él no estaba implicado, pero sí que le interesaba a él también irse. Bien, ¿en qué comisaría dice usted que están las fotos en que aparece Afalá utilizando un gorro de su propiedad suya? En Bruselas, la capital belga. ¿Cómo sabe usted de la existencia de esas fotos? Porque Mohamed Belhacha ha sido detenido dos veces. Es decir, que a usted le sucedió con el gorro como a Basel con el gorro de Leganés, ¿no? Dice, ¿quién es Basel este? Su compañero de prisión, ¿no? Sí, Basel Galeón, así. El piso de Leganés, hasta el día cuando se publicó la foto del chino, además de otros, que estaban en Granada. Así que Mohamed Afalá pidió de alojarse con su familia, Mohamed Belhach, y les proporcionó alojamiento. Bien, pero yo no le he preguntado eso. A ver, otra pregunta. Usted ha dicho que Afalá, Berraj y Unane no tenían relación con Yusef Belhach ni con Hassan El-Haski. ¿Quién le dijo a usted eso? Ellos mismos. ¿Belhach y El-Haski? ¿Quién? 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 Mohamed Belhach no tiene nada que ver con esto. Lo único que ha hecho es dejarles el alojamiento. ¿Su contacto en Irak, con quién concretamente son? Con muchos. Nómbrenme alguno, por ejemplo. Hay varias provincias. Hay, por ejemplo, la provincia de... No, no me hable de geografía, hableme de personas. ¿Quién le dijo a usted? Conozco a muchos, pero no puedo hablar. Normalmente, tanto en Irak como en Siria, lo que se utiliza más bien son apodos con Abu, Abu, Abu. Pero no utilizan normalmente los nombres personales como aquí. ¿Todos esos Abu son de Al-Qaeda? El término de Al-Qaeda es confuso porque Al-Qaeda es la base. Bueno, acláreme, yo me refiero a la organización Al-Qaeda, no a la base. Bien, pregúntelo de otra forma. Sí, tengo otra base. Pregunte simplemente, guarde silencio el testigo. Pregunte simplemente si Abu es un apelativo común. En el mundo musulmán. Sí, eso sí. ¿Abu es algún apelativo común en el mundo musulmán, como dice su señoría? Sí, además esto es lo ortodoxo en el Islam, porque siempre se llame a las personas en referencia de sus hijos o de sus padres. Bien, le voy a hacer una pregunta concreta. ¿A qué miembros de la organización yihadista Al-Qaeda en Irak conoce usted? Yo conozco gente de Ansar Sunna o Jais Islam. Ansar Sunna son de los kurdos y no tienen nada que ver con Al-Qaeda. Para ustedes, pues todos son Al-Qaeda, pero como los occidentales o ustedes están ayudando... ¿A quién es igual? ¿A quién conoce de Ansar o de Yihad? Independientemente de cómo los conozcamos aquí. Conozco a muchos, pero no personalmente, porque yo normalmente no pregunto. He tenido reuniones personales con Siria, pero no llegué a preguntar por los nombres personales. Si lo haría, me tacharían de espías. ¿En qué fecha contactó usted con Zawán Zavar? En mayo. Ha sido en mayo 2005, pero no me acuerdo exactamente de la fecha. ¿Cuántas veces contactó con él? Una vez. ¿Por teléfono? Así es. ¿A qué número le llamó? No me acuerdo. De todas formas, la policía lo sabe, porque lo tenía en mi e-mail. ¿Lo tenía en su e-mail? Bien. Sí, lo tenía en mi agenda. En el e-mail. ¿Tenía algún otro dato de contacto en su agenda de e-mail? Sí, muchos. Y son todos sus contactos, ¿no? No todos, algunos. Usted, si el teléfono famoso para el padre de Mohamed Afalá lo encargó comprar usted, ¿cómo explica que la factura que esté en este sumario aparezca vinculada a el IDRISI? Es posiblemente porque es él quien lo compró, pero quien lo encargó soy yo. Vamos a ver, usted el viernes dijo que se le encargó la compra a su amigo Omar. ¿Y a Omar es el IDRISI o Omar es otra persona que se inventó el viernes? Sí, yo le encargué a Omar para comprarlo. Pero es posible que Omar lo haya encargado a IDRISI o a otra persona. Yo no entro en nuestros detalles. ¿Y cuándo se conoció Omar con el IDRISI? Creo que no lo conoce, a no ser que haya sido a través de Mohamed. Yo personalmente no conozco a IDRISI tampoco. ¿De qué Mohamed? Mohamed Larbi. ¿Al final entonces fue Mohamed Larbi el que intermedió para la compra de ese teléfono? Sí. Yo proporcioné el dinero, pero no sé quién llevó a cabo la compra. No, Omar, pues varias veces me ha comprado teléfonos. Bien, a nosotros no nos interesa varias veces. Yo le estoy preguntando por un teléfono en concreto. Con respecto a ese teléfono en concreto, Larbi Ben Salam fue la persona que encargó la compra por instrucciones suyas o con el dinero suyo, ¿sí o no? El dinero es mío. Ahora, ¿cómo se llevó la compra? No lo sé, no sé los detalles. El dinero es mío, desde luego. Pero fue a través de Larbi, ¿no? Sí, ha sido así a través de Larbi. Pero andemos un poco más. Usted dijo el viernes que había dos teléfonos. Ahora solo hay uno, son dos. No sé si ustedes se refieren al teléfono de marzo o de mayo. Siga, señor letrado. Ahora, si hablamos de los teléfonos que han encontrado conmigo, pues serán tres. Con la venia de su señoría nuevamente. Los dos teléfonos, el de marzo y el de mayo, puso usted el dinero y se los encargó a Larbi, ¿no? Así es. Bien. Yo tenía el dinero en un cajón. Y cuando, por ejemplo, yo iba al mercadío, a los sábados, los domingos, y por la noche yo le había dicho, aquí tienes el dinero si os hace falta para hacer la compra. Así que me hace falta el teléfono que me lo compres. Bien. ¿Cómo le hizo llegar usted ese número a Mohamed Afalá? Los dos números ahora. No lo sé. Yo no sé cómo se llevó a cabo esto. Ustedes han dicho esto. Yo dije a Mohamed que quería que ese teléfono llegase ahí, y yo no sé los detalles. Pero alguien le habrá dado el número a Mohamed Afalá para que pudiese llamar, ¿no? Ah, bueno, sí, el número. Sí, yo se lo porcione. Yo pensaba que usted hablaba del aparato del teléfono. No, no, no. Mire, vamos a ver, entonces, el aparato del teléfono, para que no aclaremos, lo compra Larvi. Larvi le da usted el número y usted se lo da a Mohamed Afalá. ¿Es eso correcto? Sí, así es. Bien, usted ha dicho que Saed Berraje estaba en contra de los atentados de Madrid. ¿Sabe usted por qué estaba en contra de esos atentados? Porque en base a la legislación islámica no se puede atentar contra civiles. Esto no es de recibo en el islam. ¿Le manifestó usted a Mohamed Afalá que se había condenado de acuerdo al islam por haber atentado en Madrid? Él cree que es posible y la gente que sigue, o sea, le han dicho que sí, le han permitido esto. Pero él no tiene conocimientos suficientes del islam. Y la gente a la que él sigue, sí los tiene, ¿no? Sí. Mire, vamos a ir de nuevo al rubo del hachís. Usted dijo que las partes de Yamal el Chino y Mohamed Oulak fueron las que se usaron para financiar el atentado. ¿Qué pasó con las otras seis partes? Cada uno se quedó con su parte. Incluso la Guardia Civil también. Pero ellos sí que utilizaron su parte en cometer estos atentados. Pero además de otras operaciones, no solamente eso. Bien, las otras seis personas, ¿quiénes eran? Rafa Zuhel, Toro, dos delincuentes españoles. ¿Quién es? No los conozco. ¿Quién es más? Y otro árabe y otro agente de Guardia Civil que también obtuvo su parte aunque no haya participado con ellos. ¿Y cómo se llamaba esa persona árabe que usted mencionó? Eran delincuentes comunes pero no llegué a conocer los nombres. ¿Perdone, el resto no son comunes? Ellos no se consideraban delincuentes. Eran resistentes, ¿no? Así se consideraban, porque la gente que les contactó les dijeron que habían recibido instrucciones de Irak. Los hombres estos dos. Eso ya nos lo dijo el otro día. Y el otro que es Cartagena. Bien. Vamos allí. A ver, dígame una cosa. ¿Aparte de la droga de este atraco era la que vendía el primo de Yamal el Chino? No lo desconozco totalmente. ¿Recuerda usted la marca de la furgoneta en que bajó Yamal el Chino desde Asturias según usted en el segundo viaje? ¿No? Sí, ha sido la misma que ha sido utilizada en los atentados. ¿En qué atentados? Los atentados de los trenes. ¿Pero recuerda la marca? Es una Renault Kangoo. ¿Eso lo leyó en la prensa? Sí. Entonces vamos a la pregunta porque lo que haya leído la pregunta. Leía el periódico, me lo enseñó. Y vi la foto en el periódico también. Es decir, usted no sabe o no tiene explicación de por qué a Yamal le detuviesen en un coche y no en una furgoneta haciendo el mencionado viaje, ¿no? No, no dispongo de informaciones sobre esto porque esto ocurrió antes. ¿Antes de qué? ¿Antes de qué? Esto me refiero a los atentados. Bien. Díganme una cosa. ¿Quién era el español que según usted les acompañó hasta las instalaciones de las afueras de Madrid a descargar la furgoneta? Dice, no ha sido la furgoneta porque la furgoneta estaba en ella Yamal el Chino y Mohamed Aksha. Era otro coche. Los últimos explosivos los trajeron en dos coches. ¿Eso cuándo se lo explicarán? ¿Este fin de semana? Sí, así es. Señoría, no hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna acusación más? Con la venia, señor presidente, por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11 de marzo. Vamos a ver respecto del viaje que nos ha comentado Asturias con los dos coches o los dos coches y la Renault Kangoo o no me ha quedado muy claro. ¿Le explicaron por qué volvieron por la carretera de Burgos y no por la de La Coruña, que era el camino más corto? Si podía, por favor, repetir la pregunta. Sí, sí. ¿Le explicaron por qué volvieron de Asturias con los explosivos por la carretera de Burgos y no por la carretera de La Coruña? Yo no tengo ninguna información al respecto. No sé qué carretera cogieron en absoluto. Las informaciones que yo dispongo es que hubo un español que estaba con Mohamed Al-Falaf y que los demás vinieron en otro coche. Es lo único que sé. ¿Y no le explicaron tampoco si se reunieron con alguna persona de camino, de vuelta a Madrid, cerca de Burgos? No. No me mencionaron para nada ni Burgos. Además, yo no tengo ninguna información sobre la carretera o las carreteras que cogieron. ¿Sabes si Otman el Canagüi participó en ese viaje y se reunió con ellos antes de llegar a Madrid? ¿Te dijeron algo? Otman Mohib. Si se trata de Otman Mohib, ese es un amigo mío y se ha ido a Irak y no tiene nada que ver con Madrid. Otman el Canagüi. Uno de los procesados. No. Lo desconozco totalmente. Nunca he oído este nombre. Declaró usted el lunes que las bombas en los trenes las habían puesto los de Leganés. ¿Incluido Adelmajiz Bouchard que estaba con ellos en Leganés? ¿Qué es? Los explosivos han sido confeccionados en Chinchón. Ahora bien, Leganés tenían explosivos pero no estaban preparados. Tenían más bien cinturones explosivos. No le están preguntando eso. Le están preguntando que afirmó o le están diciendo que afirmó el viernes que las bombas las pusieron los de Leganés, los suicidados en Leganés. Y que si eso incluye a Bouchard el de aquí juzgado que no murió porque se dio la fube que estaba en Leganés. O sea, si Bouchard puso las bombas también. Sí, permítenme primero que introducir otra información para llegar a este punto y aclararlo. Pues introduzca esa información. Mohamed Afalaj estuvo en Leganés. Entonces salió a las doce y media del mediodía de ese mismo día de la explosión. Tenían explosivos pero no preparados. Tenían cinturones preparados pero estaban preparados para inmolarse. Así que Mohamed Afalaj salió para mandar un fax de declaración de responsabilidad y vio gente que no le gustaron así que cogió el coche y se dirigió a Madrid. Mandó el fax al periódico ABC perdón mandó el fax a uno de los dos que voy a mencionar que no estoy seguro o ABC o BBC así que contactó con sus amigos y les dijo que él había visto personas sospechosas. así que Jamal Chino también salió para comprar algo sobre las dos más o menos dos y algo y entonces hubo un intento de detención en la misma tienda donde estuvo él así que llamó a sus amigos y les dijo salir a la ventana y así se hubo un disparo hacia un policía así es ahora esta persona llamada Bouchard si fuera realmente verdad no hubiera sido objeto de busca y captura porque los realmente implicados los han detenido y soltado pero mire no le estamos preguntando su opinión le estamos preguntando lo que sabe si es que sabe algo y lo que le preguntan es si Bouchard que sale del piso de Leganés según dice el letrado según usted es de los que puso las bombas porque afirmó el viernes que las bombas las habían puesto los del piso de Leganés y uno más dijo ¿es Afala? no no estuvo con ellos otra pregunta señor letrado si le dijo usted ha dicho que Mohamed Afala sale del piso por la mañana le dijo que las personas que habían estado con él en el piso antes de salir el del piso por la mañana eran los que habían puesto las bombas así es bien ¿cómo supo usted que a Cartagena le llamaban Cartagena? por periódicos él tuvo reuniones con el argelino Dawud Urneni en octubre 2004 le llamó para preparar algo con respecto a la audiencia nacional porque le sobraban unos 200 kilos de cuide de explosivos ya ya pero le están preguntando otra cosa una vez más le están preguntando porque sabía que se le conocía por el apeletivo por el alias de Cartagena ha dicho que por los periódicos y luego ha empezado a hablar de Dawane a través de la prensa a través de la prensa oiga ¿usted desde cuando está en la cárcel de Alcalameco? en 2005 y luego tuve otro sumario la policía que me visitó pues yo les dije que tenía mucha información ¿con cuál de los o con cuáles de los acusados ha coincidido usted estas últimas semanas en Alcalameco? No a ninguno los que solo los llegué a ver el viernes y hoy el viernes antes de declarar sí los vi y en las semanas previas a través de terceras personas de otros presos se ha puesto en contacto con ellos no en absoluto algunos estuvieron conmigo en enero más o menos pero luego hemos estado en el módulo 6 pero luego los llevaron y ahora mismo yo estoy con un pakistaní y un sirio pero no tiene nada que ver con los atentados del 11M una última pregunta el hecho de que usted haya declarado que Saiz Berrag no tiene nada que ver con los atentados ¿Saiz Berrag podría estar vivo? no está muerto no hay más pregunta señoría gracias alguna acusación más por la acusación número 10 coincidió usted con Marcel Galjón en alguna otra prisión sí en tercero pero ha sido a través de una ventanilla ¿cuándo? ¿en qué fecha? septiembre 2005 puede ser el 10 o 11 de septiembre 2005 ¿tiene usted televisión? no lugar a la pregunta otra pregunta señora Letrada ¿con quién preparó usted sus declaraciones? se entenderá si preparó usted sus declaraciones ¿preparó usted sus declaraciones? no yo traslado testimonios de gente que me han dicho cosas en Turquía o en otros sitios sí pero entre esa gente están los procesados los aquí procesados yo creo que ellos no saben nada no, no no le he preguntado eso le he preguntado si entre esos testimonios que usted traslada está alguna información que le hayan dado los procesados no en absoluto y ya por último si usted conocía de los encuentros como Hamet Al-Falá Doha Unani y Sair Berrat todos estos datos que nos ha proporcionado desde antes de junio del 2005 ¿por qué motivo no lo ha contado antes y así le hubiera evitado a sus compañeros estos años de prisión el tener que sentarse en el banquillo de los acusados? ¿a quién tenía que decirlo? Siguiente acusación si no tiene más preguntas señora que es clara de la sala acusación 17 en representación de doña Celestina Pires si le quería preguntar si a lo largo de su estancia en Santa Coloma de Gramanet si participaban reuniones en la mezquita con otros compañeros suyos no yo personalmente yo sí personalmente tengo relaciones y contactos con Irak pero no hemos preparado ninguna reunión al respecto no he hablado de Irak yo digo en Santa Coloma sí en Santa Coloma Barcelona cualquier sitio en ningún sitio se han llegado a celebrar reuniones usted no estaba en ninguna reunión no participaba en ninguna reunión en Santa Coloma ni en Barcelona no en absoluto usted conoce usted conoce quién era el titular del piso de Leganer del que usted ha hablado en distintas ocasiones sí en el nombre de Mohamed Belhash usted sabe para qué alquiló este piso este señor sí porque tenía intención de casarse para casarse usted sabe si este señor llegó a vivir en alguna ocasión ahí sí él estuvo viviendo ahí ¿en qué fecha? no me acuerdo exactamente pero alquiló la casa era una casa nueva pero no sé las fechas dígame si no es más cierto que este piso se alquiló únicamente para dar cobertura a los autores del atentado no no esto más bien ha sido el propósito de la casa de Granada usted conocía cuáles cuáles eran los planes de los atentados en concreto dónde tenían que explotar las bombas al principio ellos iban a atentar contra la academia de guardia civil en Jaén pero preparaban esperaban alguna fecha señalada pero esa fecha iba a sobrepasar el 11 de marzo de forma que ya recibieron instrucciones para llevar a cabo la operación antes del 11 de marzo pero antes previamente no tenían como objetivo los los trenes usted sí conoce los entresijos de los atentados de los trenes se le preguntaba si usted conoce cuáles eran los planes de esas explosiones dónde tenían que explotar las bombas no no dispongo de esta información no lo desconozco totalmente usted conoce si existían planes de nuevos atentados posteriores al 11 de marzo ellos querían querían acometer otros atentados pero esa persona ese imán les dijo de parar pararse de esperar un poco y finalmente no llegaron a acometerlo pero tenían ellos disponían de unos 200 kilos de explosivos usted usted conoce las reivindicaciones que se hicieron el día 13 de marzo en concreto usted conoce la existencia de una cinta en los alrededor de la M30 de la mezquita de la M30 haga la pregunta relacionada con esa y no pregunte si conoce la cinta si la pregunta concreta me podría indicar si es cierto si que la reivindicación de los atentados se hizo por el denominado portavoz de Al Qaeda en Europa abu hax no tiene ninguna relación con esto ahora bien la cinta que publicaron los medios de comunicación si es cierta el fax también es cierto que habíamos mencionado antes entonces cuando cuando se presenta como portavoz de Al Qaeda en Europa ¿a qué se está refiriendo? nadie lo reivindicó en nombre de Al Qaeda porque se mencionó a Abu Dujana al Afgani y este era el más pequeño que murió en Leganes no hay ninguna pregunta más señor gracias ¿alguna acusación más? sí en nombre de María Ángeles Pedraza y otros muy brevemente porque veo que ya se ha contestado todo prácticamente un detalle vamos a ver dice usted dijo que se trajo el explosivo de una mina de Asturias y que lo dejaron en una instalación en las afueras de Madrid ¿me puede usted decir en qué instalación o dónde estaba ubicada cuál era esta instalación? no lo desconozco totalmente pero ahí no descargaron el coche sino que lo descargaron en el otro coche Matizo es lo que dije es lo que dijo y luego ese explosivo ¿dónde lo llegaron a guardar? ¿lo sabe usted? en la casa de Tajonia Morata Tajonia en la casa de Morata bien vamos a ver ha manifestado usted esta mañana que tenían intención de perpetrar otro atentado y que hubo un imán que les dijo que no pero se ha manifestado que tenían cinturones de explosivos esos cinturones de explosivos para inmolarse o qué idea tenían de la inmolación ¿la pensaban hacer en el segundo atentado? ¿pensaban hacerlo solo cuando fueran cogidos o en alguno de los atentados que iban a cometer? perdón si me puede repetir la pregunta por favor sí ha dicho que iban a cometer otro atentado y que un imán les dijo que no lo hicieran ¿esto es así? así es les dijo de esperar les dijo de esperar esos cinturones de explosivos que presuntamente estallan en Leganés con los suceders de Leganés el hecho en sí de tenerlos preparados es que se pensaban ya inmolar en un nuevo atentado o los tenían solo para el caso de que fueran acorralados por la policía los de Leganés era solo para defenderse y el resto tenía también estos cinturones de explosivos para inmolarse sí Mohamed Al-Falá por ejemplo tenía su cinturón pero al salir para mandar el fax no ha vuelto al piso sí vamos a ver el hecho en sí como parece que usted conoce todo lo que hay alrededor del atentado la pregunta y usted dado que conoce al-Falá es si al-Falá es uno de los que según usted colocó una de las bombas en los trenes y su intención también era inmolarse ¿por qué no lo hizo en los trenes? ¿lo sabe usted? él no tenía él no tenía la intención de inmolarse aquí él tenía la intención más bien de ir posteriormente a Irak ¿y por qué lo tenía entonces aquí en el cinturón o tenía esos explosivos preparados? yo le he entendido eso vamos es sólo es sólo para defenderse en caso en que estén atacados por la policía o sea que se eran atacados y entonces se inmolaban ¿no? así es bien ¿cuándo se produce su primer contacto después de de Leganés con Alfalar? es decir ¿cómo se produce y si recuerda usted qué día fue? no me acuerdo exactamente ha sido después después de su vuelta de Holanda puede ser sobre el 15 20 de abril yo llevaba como 10 años o 11 años sin verle ¿y este contacto cómo se produce? es decir ¿es telefónico? ¿por cabinas? ¿desde teléfonos móviles? ¿cómo lo hace? cuando había vuelto de Holanda y llegó a Barcelona se juntó con gente de mi barrio y ellos sospecharon que tenía algo que ver con los atentados de Madrid entonces le dijeron que tenía que irse entonces él empezó a preguntar por vecinos del barrio de Marruecos y le dijeron pues Radaj está aquí yo soy Radaj Kamal y preguntó por mí y le dijeron que normalmente suelo estar en la calle Hospita así que así me me pudo localizar y Iwane también fue el primer contacto y Iwane también Iwane ha sido a través de él de acuerdo vamos a ver usted sobre estos hechos llegó a declarar alguna vez ante el jurado central de instrucción número 6 ante el señor del Olmo lo recuerda yo le pregunté al juez que quería que le diga entonces él tenía una cinta yo le le había dicho si quería que le hablara sobre Leganés sobre los explosivos etcétera o Goma 2 entonces él me dijo habla de lo que quieras como si percibí que no tenía mucha receptividad así le dije pues vamos a hablar de Turquía y de Mohamed Al-Falaj hablé también de Valencia y luego le dije de todas formas tengo más información si usted lo requiera pero no me volvió no me volvió a llamar esto así de tercero pues pasé directamente aquí sí y recuerda usted más o menos en qué fecha fue eso el 8 el 8 de enero de este año del 2007 sí así es esto no no se produce también me llamó el día 10 por una persona que habían detenido el fiscal estuvo presente y esa persona dijo sí sí esta persona sí que estuvo en Turquía pero Juan de Olmo le dijo no queremos hablar de Turquía ahora sí y le soltaron pero esa persona realmente no tenía muchos conocimientos de mí ni sabía mis motivaciones porque he ido a Turquía ni nada de acuerdo esto usted no hace ninguna declaración de este tipo en el año 2005 en el año 2006 ante ningún juez o ante ningún fiscal en el 2005 tuve un contacto con un agente de policía en la comisaría en Barcelona que se llama Sánchez cuando me detuvieron y así cuando empecé a hablar me dijo me preguntó ¿de dónde era yo? le dije de Ibn Ayyash a Itmrut entonces entonces una persona me golpeó en la espalda y le dijo a ese policía déjele a Kamal que no sabe nada o sea que usted hasta que ya no llega aquí y posteriormente en enero vamos en enero del 2007 y hasta que no llega aquí no es cuando hace usted declaraciones sobre este atentado ¿no? perdón solo para matizar un aspecto decía que Kamal solo tiene que ver con asuntos de cabinas telefónicas bien vamos a ver retomando un poco lo que es el propio atentado ¿sabe usted o conoce usted cuál era el explosivo que se utilizó en el atentado o vio usted algún explosivo o le comentaron si era un tipo explosivo si eran varios tipos de explosivo yo no yo no llegué a ver nada pero según lo que me dijo Dawud parece ser que en las cajas estaba escrito goma 2 solo tiene esa información ¿no? así es bien una última pregunta usted que es que antes no lo he entendido bien ¿está detenido desde el año 2005 ¿no? o está preso desde el año 2005 así es bien ¿está usted por la operación Tigris o por la operación sello? ¿es así? otra pregunta ya contestó eso el primer día está por la sello 2 entre otras cosas perdón es que como no estuve el viernes hay alguna pregunta que puedo repetir sin sin desde luego ninguna ninguna intención lo tiene usted en la lista de testigos además si lee la columna ya bien pero era para haberle sacado para haber hecho alguna información más ninguna pregunta más señor presidente alguna acusación más hola venía señoría acusación número 3 Isabel Ruiz Borrallo ¿por qué eligieron para atentar el 11 de marzo? como dije antes esto es una prueba de que han han sido manipulados bien otra pregunta señor letrado dice usted que algunos de los implicados en el 11 de marzo se consideraban resistentes ¿quiénes eran resistentes? y ¿quiénes no eran resistentes? otra pregunta señor letrado no vamos a dar pábulo a nombres o argumentaciones inútiles para el esclarecimiento de los hechos una última pregunta vamos a ver la declaración que hizo usted el viernes y hoy lunes va destinada a ayudar a los resistentes que pudieran quedar vivos si yo pudiera ayudar a alguien ayudaré a mí mismo primero si yo me me auto inculpo señor letrado ninguna pregunta más gracias alguna más sí con la venia excelentísimo señor asociación un ceme afectado del terrorismo vamos a ver señores estuvo usted en la finca de morata estuvo usted en el piso de leganés de carmen mantilgaite estuvo usted en el piso del virgen del coro en alguna reunión en el río alberche no nunca yo no conozco nada de madrid lo único que conozco es barcelona entonces madrid sí he estado aquí de visita pero no conozco nada aquí en madrid entonces sus fuentes todo lo que nos ha relatado sobre los atentados del 11m son las referencias que según usted han hecho mohammed afalá daud ou unani que están muertos los dos y sus contactos sin nombre en irak yo no tengo constancia de que mohammed afalá haya muerto pero la policía dice que sí mi pregunta en concreto es si sus fuentes se refieren únicamente a esas referencias la de mohammed afalá el señor unani y sus contactos sin nombre en irak así es pero los contactos de irak no tienen nada que ver con esto pues ninguna pregunta más señoría gracias las defensas con la venida señoría la defensa de antonio toro vamos a ver señor usted dijo ayer que el arbi podría haber mentido sobre un teléfono móvil para ayudarle a usted le está agradecido no 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 me siento agradecido además lo de irak yo me considero como responsable de defender esa causa no sé si la pregunta se la voy a repetir porque creo que no me la ha respondido está usted agradecido al arbi por haber mentido le ha contestado dicho que no está agradecido que se siente obligado a defender esa causa o sea que usted las conclusiones que estime oportunas o sea que que se siente que está obligado señor letrado pregunte él ya ha contestado usted valorará su respuesta y el informe nos la expondrá por si difiere de la que pueda haber interpretado el tribunal para que el tribunal muy bien atendida a sus alegaciones pueda valorar nada más si le ha contestado vale ¿por qué ha delatado usted a Sabaj el pollero de Valencia? Si ustedes llegan a esta persona van a tener mucha información muy importante Sabaj no lo que hizo Sabaj no ayuda a la resistencia ¿en qué sentido? ¿qué resistencia está? la resistencia que usted el otro día dijo que nosotros llamábamos terrorismo en cuanto a Irak él no tiene nada que ver él lo que ha dicho son mentiras vale él dijo les dijo a esa gente que tenían instrucciones que tenía relación con Irak pero en realidad era totalmente falso bien ¿usted condena los atentados de 11 de marzo? no lo verá la pregunta vale vamos a otra pregunta ¿qué tipo de relación tenía usted con Sabaj de Irak antes de los atentados? no lo conocía en absoluto bien ¿y con Daoud Unane? tampoco después conoció a Daoud Unane ¿qué conocimientos del Islam tenía Daoud Unane? no lo verá la pregunta señor letrado no está el testigo cualificado para hablarnos de conocimientos de nadie con su venia señoría si nos ha hablado de los conocimientos de Mohammed Al-Falah bien es que el problema señor letrado es que el Islam no es lo que se juzga aquí me duele ya en cierto modo es la décima vez que lo digo no es el Islam lo que se juzga aquí con su venia señoría no estoy hablando del Islam pues es lo que le ha preguntado que si tenía conocimientos del Islam estoy preguntando de los conocimientos que una persona tiene del Islam bien y le digo que no ha lugar a la pregunta otra pregunta formulo por testa sobre bien usted ha dicho que comprendió a Mohammed Al-Falah porque no conocía no tenía suficientes conocimientos del Islam para saber que el Islam condena atentar contra civiles y respecto a Daud Unane señor letrado es la misma pregunta por la puerta de atrás vamos a ver si aclaramos una cuestión todo lo que sea entrar en dinámicas de si el Islam condena o no condena actos contra civiles es entrar en una dinámica que no esclarece la verdad ¿por qué? porque es evidente que depende de la interpretación que se dé correcta o incorrecta al Islam al cristianismo al budismo o a lo que usted quiere por lo tanto no ha lugar a la pregunta otra pregunta vuelvo a formular protesto señoría bien ¿usted trató con Mohamed Al-Falá justo antes de los atentados? la última vez que había visto a Mohamed Al-Falá se remonta al 95 más o menos 95 96 hasta el 2004 no lo he vuelto a ver pero en el 2004 solo lo he conocido después de los atentados así es así es muy bien vamos a ver ¿cuándo supo usted de la existencia de una persona llamada Basel Gayun? ¿en qué fecha? yo estaba en Alcalá, Meco en el 2005 entonces me llevaron a una prisión en la Coruña y el día 4 cuando salí de Alcalá Alcalá, Meco llegué a Coruña sobre el 10 11 12 no me acuerdo así que hablé con él un día y una noche más o menos y luego me cogieron a mí a otro módulo pero ha sido una conversación a través de una ventanilla tampoco hubo contacto físico entonces hasta esa fecha usted no no sabía de la existencia de Basel Gayun ¿en qué mes fue todo eso? ha dicho ya que en junio señor a partir de junio guarde silencio perdón señoría perdón señoría vale ¿quién le dice a usted que Basel Gayun no tiene nada que ver con los atentados? las personas autoras me lo han dicho ¿qué personas? ya lo he dicho como 10 veces ¿quieren que lo repita? sí una persona en concreto ¿qué persona en concreto le dijo que Dao Tunane perdón que Basel Gayun era inocente o sea no haya participado en los atentados son Dawud Mohamed Al-Falah Saeed Barraj pero ellos no me dijeron en persona que él no tiene nada que ver pero ellos lo que me decían en general toda persona que estaba procesada o acusada y que no tenía nada que ver pues no lo decían me decían pues esta persona no tenía nada que ver este le dijeron en concreto esta persona no tiene nada que ver ¿verdad? bueno así es pero no solamente no solamente a él a todos excepto la trama de Asturias bien nos acaba de decir nos acaba de decir ahora que que a don Juan del Olmo no le habla usted de lo que nos ha contado aquí ¿por qué el viernes nos dijo que todo se lo había contado a don Juan? bien eso será objeto de valoración de acuerdo señor ha contestado ya antes que no ahora ha dicho que no yo no dije todo yo le dije bien es suficiente otra pregunta señor letrado bien vamos a ver respecto de de los policías que ayudaron a perpetrar el atraco del que nos ha hablado usted de los guardias civiles que nos ha concretado el que eran guardias civiles ¿conocían a Yamalaj Miran? así es y además son ellos son ellos que les proporcionaron las armas ¿trabajaba Rafa Zuller como confidente de ellos de esos guardias civiles? el argelino me dijo que ellos sabían que era confidente de la policía bien yo le estoy preguntando si Rafa Zuller perdón si Rafa Zuller era confidente de esos policías en concreto de esos guardias civiles en concreto que ayudaron a perpetrar los atracos no no dispongo de esta información bien el argelino es Daud Unane bien así es cuando cuando supo Daud Unane que Rafa Zuller era confidente de la guardia civil lo sabía desde mucho antes de los atentados y como es que Daud Unane participó en una bajada de explosivos junto con Rafa Zuller sabiendo que este era confidente porque contactó con Rafa Zuller sabiendo que este era confidente de la guardia civil como dije el viernes Toro previamente les había informado de que la carretera estaba garantizada y nosotros cuando decimos garantizada es que estaba totalmente asegurada por parte de la guardia civil entonces no había ningún riesgo bien cuando habló usted con Sabah le pidió responsabilidad le habló de los atentados no yo no pero solo le dije que Amdukar Amdukar quería hablar contigo que es Mohamed Salah quería hablar con él y entonces habló con él bien pero usted ya sabía que Sabah estaba detrás de los atentados así es y ¿por qué no le recriminó que hubiese comprometido a su amigo Alfalá en unos atentados que usted bien otra pregunta es relevante la altura moral del testigo si recriminó o no recriminó otra pregunta vuelvo a formular la protesta porque no me interesa la altura moral del testigo vamos a ver sobre el de Amdukar usted nos ha dicho aquí que no tuvo nada que ver con los atentados ¿quién se lo dijo? ha contestado ya otra pregunta con carácter general ¿no? ¿cuándo conoció usted si le ha conocido alguna vez a Abu Yaber es el que creo que llama usted Cartagena octubre del 2004 cuando se habló de la posibilidad de atentar contra la audiencia nacional entonces entonces tuvieron una reunión junto con Daúd el argelino en Valencia y el argelino este estaba ya convencido de la impropiedad de cualquier operación aquí en Europa y le dijo no hacía falta hacer nada aquí y a partir de ahí empezaron las detenciones llevadas a cabo por parte de la policía aparecieron fotos y a partir de ahí empezó a hubo rumores de que era confidente a partir de noviembre hubo rumores octubre más bien octubre yo no dije noviembre en ningún momento siempre he dicho octubre bien dijo usted que si la gente de Irak apoyase en este atentado los explosivos hubiesen venido por otra vía más barata ¿cuál? es irrelevante otra pregunta muy bien señorías muchas gracias gracias alguna vez hasta más la profesión de Irak de la sala buenos días señor señor usted pertenece de alguna forma alguna de alguna institución de islamista o mejor dicho no decir islamista cultural islamista señor ¿cuál es el objeto de la pregunta señor letrado para ver si está condicionado su declaración señor ¿por qué? por pertenecer a una asociación cultural islámica otra pregunta señor letrado en 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 ¿sabes quién quién es el lugar teniente del chino señor ha tenido alguna información Mohamed ha sido el lugar teniente del chino señor si ha tenido información de qué día o qué fecha se plantearon los atentados más o menos dos meses un mes dos meses antes del 11 de marzo ellos antes incluso a finales del 2002 estaban hablando de la posibilidad de hacer algo pero finalmente no pudieron hacer nada porque no estaban preparados si el señor testigo ha tenido información sobre los hechos pero antes ocurrir tenía alguna participación o alguna charla con los presuntos simulados pero antes nada Gracias.